Los gallos finos de Guadalupe de Ramírez, pariente, a la familia García, a su señor esposa, con mucho recorrido, compadre, que han recorrido para los del chingados, bien pasar, pariente. A ver, les pido por favor, por ahí, quiero estar aquí mi compa, con mucho. Les agradezco personalmente que vinieron esta noche, así que quiero dedicarme y escuchen bien por favor, ya que desgraciadamente a veces las cosas no saben como quieren. Les agradezco personalmente que vinieron esta noche, así que con mucho recorrido. ¡Vamos! 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 ¡VAS! ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡Escog發現 a los otros líderes! mi compañero